Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. Con la presencia de una amplia variedad de reconocidos personajes del ámbito culinario de México, como Luis Robledo, Marta Ortiz, Aquiles Chávez, Ángel Vázquez y los michoacanos Lucero Soto, Rubí Silva, Fernando Martínez y Fabián González, entre otros, dio inicio a la cuarta edición de Morelia en Boca, Festival Internacional de Gastronomía y Vino. Entendemos muy bien que hoy la gastronomía es un momento de decisión para iniciar, para poder hacer un recorrido cerca del 58% de los viajes en el mundo. Se empiezan o se toma la decisión basada en lo que vamos a comer. La expectativa del director general es la presencia de 4.500 visitantes y una derrama económica en Morelia superior a los 65 millones de pesos. Este año ha sido un año, este año nos costó más trabajo. Parece que se va siendo más fácil hacer los eventos, pero cada vez nos va costando más trabajo. Este año tuvimos que superar muchos problemas de la imagen, de todo lo que hemos tenido. Por primera ocasión la sede es la Casa de la Cultura, espacio en que se dieron cita autoridades a la inauguración del evento que concluye el domingo. Han sido cuatro años muy intensos, han sido cuatro años para ellos de estar picando piedra, de estar luchando, de estar construyendo el día de hoy la consolidación sin duda de este que se convierte en el mejor festival gastronómico de nuestro país. Son 50 productores locales los que participan con platillos elaborados a base de aguacate, trucha, queso cotija, flor de jamaica, pescado blanco, carne de puerco y ancas de rana, entre otros ingredientes. Pero combinada nuestra tierra generosa con la habilidad, el corazón, el espíritu emprendedor, ingenioso y noble de los michoacanos, ha dado un gran aporte para que la comida de nuestro país, para que nuestros sabores, sea patrimonio y material de la humanidad. En el acto inaugural se entregó el reconocimiento a Carmen Ramírez de Goyado, titita, por su aporte a la cocina tradicional mexicana por más de 40 años de trabajo. Cabe señalar que también se contará con la presencia de chefs internacionales como Luis Barnett, uno de los más grandes chocolatiers del mundo. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.